A Cristo el Señor que por nosotros murió y por nosotros fue sepultado, venís, adorémosle. A Cristo el Señor que por nosotros murió y por nosotros sepultado, venís, adorémosle. Venís, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo el Señor que por nosotros murió y por nosotros fue sepultado, venís, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. A Cristo el Señor que por nosotros murió y por nosotros fue sepultado, venís, adorémosle. Venís, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. A Cristo el Señor que por nosotros murió y por nosotros fue sepultado, venís, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Marivá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. A Cristo el Señor que por nosotros murió y por nosotros fue sepultado, venís, adorémosle. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. A Cristo el Señor que por nosotros murió y por nosotros fue sepultado, venís, adorémosle. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor que por nosotros murió y por nosotros fue sepultado, venís, adorémosle. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 golpeándose el pecho de estupor exclama dirigiéndose a todos mi señor está con todos vosotros y responde cristo adán y con tu espíritu y tomándolo de la mano lo levanta diciéndole despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te iluminará cristo yo soy tu dios que por ti me hice hijo tuyo por ti y por todos estos que habían de nacer de ti digo ahora y ordeno a todos los que estaban en cadenas salid y a los que estaban en tinieblas sed iluminados y a los que estaban adormilados levantados yo te lo mando despierta tú que duermes porque yo no te he creado para que estuvieras preso en la región de los muertos levántate de entre los muertos yo soy la vida de los que han muerto levántate obra de mis manos levántate mi efigie tú que has sido creado a imagen mía levántate salgamos de aquí porque tú en mí y yo en ti somos una sola cosa por ti yo tu dios me he hecho hijo tuyo por ti siendo señor asumí tu misma apariencia de esclavo por ti yo que estoy por encima de los cielos vine a la tierra y aún bajo la tierra por ti hombre vine a ser como hombre sin fuerzas abandonado entre los muertos por ti que fuiste expulsado del huerto paradisiaco fui entregado a los judíos en el huerto y sepultado en un huerto mira los salivazos de mi rostro que recibí por ti para restituirte el primitivo aliento de vida que inspiré en tu rostro mira las bofetadas de mis mejillas que soporté para reformar a imagen mía tu aspecto deteriorado mira los azotes de mi espalda que recibí para quitarte de la espalda el peso de tus pecados mira mis manos fuertemente sujetas con clavos en el árbol de la cruz por ti que en otro tiempo extendiste funestamente una de tus manos hacia el árbol prohibido me dormí en la cruz y la lanza penetró mi costado por ti de cuyo costado salió Eva mientras dormías allá en el paraíso mi costado ha curado el dolor del tuyo mi sueño te sacará del sueño de la muerte mi lanza ha reprimido la espada de fuego que se alzaba contra ti levántate vayámonos de aquí el enemigo te hizo salir del paraíso yo en cambio te coloco no ya en el paraíso sino en el trono celestial te prohibí comer del simbólico árbol de la vida mas he aquí que yo que soy la vida estoy unido a ti puse a los ángeles a tu servicio para que te guardaran ahora hago que te adoren en calidad de Dios tienes preparado un trono de querubines están dispuestos los mensajeros construido el tálamo preparado el banquete adornados los eternos tabernáculos y mansiones a tu disposición el tesoro de todos los bienes y preparado desde toda la eternidad el reino de los cielos y 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 Amén. Hoy no hay cuarenta curados, el que venía contigo al fin de hoy. Hoy nuestro Salvador rompió las guerras y se rojó de la muerte. Hoy nuestro Salvador rompió las guerras y se rojó de la muerte. Hoy nuestro Salvador rompió las guerras y se rojó de la muerte. Hoy nuestro Salvador rompió las guerras y se rojó de la muerte. Hoy nuestro Salvador rompió las guerras y se rojó de la muerte. Hoy nuestro Salvador rompió las guerras y se rojó de la muerte. Amén. Hoy nuestro Salvador rompió las guerras y se rojó de la muerte. Hoy nuestro Salvador rompió las guerras y se rojó de la muerte. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 dormido en la carne y ha resucitado a los que dormían desde hace siglos. Dios ha muerto en la carne y ha despertado a los que dormían. Preparémonos pues, como María, la primera y perfecta discípula y primera y perfecta creyente, la Virgen de la Soledad, sola para tener encendida la llama de la fe, esperando contra toda esperanza para vivir el estallido de la resurrección y para celebrar y proclamar cuando se acabe este día triste con la otra madre, la Santa Iglesia. Con gran esperanza, Jesús ha resucitado tal como lo había anunciado. La Iglesia de Jesucristo 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 Amén. Amén. En el nombre del mismo Cristo, Señor nuestro Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, Dios Todopoderoso, cuyo unigénito descendió al lugar de los muertos y salió victorioso del sepulcro, te pedimos que concedas a todos tus fieles sepultados con Cristo por el bautismo, resucitar también con Él a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Oremos. Dios nuestro que quisiste que la madre de tu hijo compartiera con él de pie junto a la cruz sus sufrimientos, haz que todos nosotros, asociados con la Virgen a la pasión de Cristo, participemos también en la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video